Cristo es el médico más importante, pero, siguiendo su ejemplo, han surgido también santos patronos de la medicina como San Lucas o San Cosme y Damián. No obstante, a lo largo de los siglos, hombres y mujeres que permanecen en el anonimato y no han sido canonizados, han dedicado su vida al cuidado de los enfermos, incluso sacrificando su vida en tiempos de peste, pandemia o guerra. Esta pintura es un homenaje a todos ellos, a los de México y del mundo entero, en reconocimiento a su valiosa labor y a su testimonio de vida acorde al Evangelio. En este caso, la vara de asclepio o esculapio que se utiliza como signo de la medicina, es más bien la serpiente en el desierto que, como un signo del poder de Dios, devolvía la salud a quienes iban a morir, y al mismo tiempo, un signo de la cruz de Cristo, fuente de vida eterna. En la parte baja surgen sombras de manos de niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos que representan a los enfermos de todas las épocas, implorando ayuda de Dios para recuperar la salud, y al mismo tiempo, agradeciendo la ayuda de los médicos y la ciencia, instrumentos suyos. Las manos del personaje central como las de Cristo, están listas para acoger y ofrecer ayuda para la salud corporal, psicológica y espiritual. En el lado izquierdo, representando a todas las enfermedades, la figura del COVID estudiada, atacada y vencida por las vacunas, siglo de quienes dedican su vida a la investigación, y por el número tres, siglo de la divina providencia, que nunca deja de manifestarse en medio de nosotros. Al fondo, mujeres y hombres con cubrebocas que parecen convertirse en nubes, haciendo alusión a su paso a la trascendencia, después de haber hecho el bien a sus semejantes. Rostros y nombres anónimos, que representan a los santos médicos desconocidos, a aquellos que nos recibieron desde el parto, y nos acompañan hasta nuestro momento final, en el que nos encontraremos con Cristo. Esta pintura, en homenaje y agradecimiento a los santos médicos conocidos y desconocidos, se coloca en esta parroquia dedicada a los santos médicos Cosme y Damián, en el mes de agosto del año 2022, a 350 años de haberse colocado la primera piedra de esta iglesia, el 29 de agosto del año de 1672.